Cuando lograste tener un buen nivel de ocupación pensaste que todo sería más sencilla y seguramente después aparecieron otros desafíos como sostener un buen nivel de calidad, mantener los precios que a vos te sirven y te benefician y que lleguen esos huéspedes que no cuestionan nada y que valoran eso que vos ofrecés. Sé que sentís y es real que no tenés tiempo, pero te puedo asegurar que este es el primer paso para ir hacia la optimización de tu tiempo y de todos tus recursos. Lo que lograste hasta acá es porque tomaste acción. Ahora la próxima gran decisión es seguir aprendiendo para que los huéspedes te sigan eligiendo y que paguen lo que tu servicio vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!